Un sueño sin acción es sólo un deseo. Siempre habrá personas que te van a querer tirar abajo. Tienes el sentimiento de querer rendirse. Todo ganador ha pasado por eso, pero no te rindas. Sigue con tu sueño. No me importa si no tienes el dinero, no me importa si no tienes la ayuda que otros sí tienen, si no tienes la familia o los amigos que según digo, no te rindas en tu sueño. No lo hagas. Capaz que te cueste el doble de lo que pensabas. Capaz tenga que dejar más cosas de lo que esperabas. Pero quizás pienses que no tienes lo que necesites, pero si realmente quieres cumplir tus sueños, nada de eso importa. Así que por favor no te rindas. Sigue avanzando. Toda la vida es una serie de retos y dificultades, desafíos que enfrentar. La diferencia entre los ganadores y los perdedores no es la diferencia en los problemas que tienen, porque todo el mundo tiene problemas y seguro que muchísimos tienen problemas más graves que los tuyos. La verdadera diferencia entre los ganadores y los perdedores es la respuesta que tienen a los problemas. Cualquiera que no esté cometiendo errores y fracasando en lo que hace es porque no está mejorando, no está intentando hacer cosas nuevas y diferentes y es por eso que nunca va a llegar a lograr lo que quiere. Cuando da miedo saltar es cuando debes saltar, porque o si no vas a acabar tu vida en el mismo lugar. No puedes ganar la guerra contra el mundo si primero no le ganas la guerra a tu propia mente. Si controlas tu mente puedes conseguir lo que quieras. No puedes controlar lo que te ocurre. Eso es una realidad. Entonces controla cómo responder a ello. Eso es lo que significa poder. La valentía no es la ausencia del miedo. La valentía es cuando aún con miedo sigues avanzando. No creas nada. Rompe las reglas si tienes que hacerlo. Y si se vuelve difícil, no te rindas nunca. Un momento de dolor vale toda una vida de gloria. No olviden eso. No hagas lo que los demás hacen. Haz lo que los demás quisieron hacer, pero no se atrevieron. No importa la situación que estés enfrentando. Cada día es un nuevo día y es una nueva oportunidad. No te rindas nunca porque no sabes si el próximo intento será el que va a funcionar. El fracaso y el rechazo son los primeros pasos que te van acercando al éxito. No dejes que nada ni nadie te controle ni controle tu vida. No dejes que nadie te diga cómo vivir. Debes decirte a ti mismo que excusas, miedos no tienen lugar en tu pensamiento porque esta es tu vida y en tu vida tú decides. Muchas veces estarás a solas con tus miedos, pero tendrás que enfrentarlos hasta vencerlos. Sus acciones siempre reflejarán sus creencias. Si haces lo que es fácil, si te quejas de situaciones y circunstancias, tu vida será muy dura. Es muy fácil inventar excusas de por qué no puedes hacerlo. Abandonar tus sueños, eso todo el mundo puede hacerlo. Es lo más fácil. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. Recorre el camino hasta el final. De lo contrario, ni siquiera empieces. Y no te equivoques. Nadie va a hacer que seas mejor. No esperes que algo pase. Tú haces que las cosas pasen. Cuando las cosas vayan mal, cuando las preocupaciones no te dejen ver con claridad, tómate un descanso y planifica las soluciones. Pero no dejes de avanzar. Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. No seas débil. ¿Por qué caemos? Para aprender a levantarnos. Solo tú puedes perder la fe en ti. Y tú no debes perderla nunca. Recuerda que un ganador no es más que un ganador que nunca se dio por vencido. El secreto para alcanzar cualquier cosa en esta vida está en no rendirse. Tú solamente tienes que lanzarte del avión y construir tus paracaídas en el aire. Eso es. ¿Tienes un sueño? ¿Crees que ya es muy tarde para lograrlo? ¿Que ya lo has intentado demasiadas veces? Pero siempre es el mismo resultado, ¿no? Déjame decirte algo. Siempre puedes hacer más. Siempre puedes ser más. Los planes de Dios son perfectos, pero con acción. Sin acción, esos planes no se realizarán. En la vida no hay que probar nada a nadie más que a ti mismo. Si después de todo lo que te ha pasado, no te has probado a ti mismo, entonces nunca lo harás. Deja de complacer la expectativa de los demás. Eres mucho más que eso. Toma una decisión propia y aférrate a ella. Acepta el desafío y ponte a trabajar. No tengas miedo de perderte o perder a alguien. Mejor teme a quedarte en el mismo lugar por el resto de la vida. O sea, las creencias controlan tus resultados porque nunca tomas acción hacia algo que no crees que es posible. Si tú no crees que puedes hacerlo, nunca vas a conseguirlo. ¿Sabes qué? Ustedes tienen razón. Todo el esfuerzo es inútil si ustedes no creen en ti mismo. Las grandes leyendas creían cuando más nadie lo hacían. Creían cuando estaban debajo de todo. Tienes que convencerte. Tienes que convencer que lograrás tu sueño. Quizá no sea mañana, no importa cuándo, pero vas a lograrlo. La obsesión vence el talento siempre. El éxito no da la experiencia. Así que obtén más experiencia. Define el éxito según tus propios términos. Consíguelo según tus propias reglas. Y construye una vida de la que estés orgulloso de vivir. No dejes que nada te desvide del camino que te has fijado y manténlo hasta el final. Sé fiel a él y enorgullécete. Sé todo lo que quieras hacer. Haz eso por ti. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Pensé que dijiste que querías ganar. Pero no actúas como uno. No te mueves como uno. Sigues poniéndote excusas. Parece que no quieres ser esa persona. Créeme, nadie sentirá culpa por ti si no lo logras. Pero nunca es demasiado tarde. Nunca vas a saber lo que puedes conseguir si no lo intentas. ¿Qué estás esperando para actuar? ¿O te vas a dar ahora por vencido? La fuerza se obtiene mediante la superación de los obstáculos. Tienes que decidir que no te vas a rendir. ¿Puedes hacerlo? Sé fiel a lo que eres. Ustedes tienen que forzarse en más que el 99% de las personas. Ustedes tienen que ser el 1% y tienen que hacer cosas que las personas normales no harían. Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Escucha, siempre hay obstáculos. La adversidad es parte del proceso. Pero tú tienes que sobreponerte. Los tiempos difíciles son oportunidades de crecimiento. El miedo es solo la muralla que separa lo que eres de lo que podrías alcanzar a ser. No debes tenerle miedo a nada. Debes hacerlo simplemente. Debes estar en movimiento. Porque los límites como los miedos suelen ser solo una ilusión. Debes entender que nadie va a hacerlo en tu lugar. Debes asegurarte de lograr este objetivo. Y no olvides nunca poner la felicidad en las manos de otras personas. Tú eres feliz logrando tus metas, tus objetivos, tus sueños. Y no dejes tus sueños en las manos de nadie. El momento de actuar es ahora. Tú haces parte de ese 1%. ¿Entendiste? Tú haces parte de ese 1%.